Hola, buenas tardes, sábado 29 de octubre de 2016 sábado 29 del 10 de 2016 estamos con este ejemplar de granado al que vamos a hacer una pequeña poda vamos a podar solamente crecimientos de este año pero ramas que están en sitios que no nos gustan así que vamos a ir haciendo nuestra pequeña poda y a la vez vamos a ir podando las puntitas no voy a recolectar las granadas todavía porque todavía no están bien granadas nunca mejor dicho, todavía no están bien hechas vamos a dejarlas que maduren en el árbol esa chiquitita vamos a dejarlas que maduren en el árbol para eso, para recogerlas cuando estén cuando estén perfectamente perfectamente hechas bien, estamos cortando las puntitas estamos haciendo un pequeño pinzado vamos a provocar no vamos a provocar crecimiento lo que sí vamos a provocar es que la fuerza que la planta tenga se retenga y por lo menos estas puntitas no va a tener que suministrar comida aparte, estas ramas locas que estamos podando esta no la ha querido podar porque seguramente la colocaremos más abajo y tendremos ya nuestra nuestra ramita ahí pero todo esto que sale por aquí debajo no lo vamos a cargar sobre todo si están en curvas y sitios así esa se queda curvas y sitios así que es muy fácil es muy fácil que se que se arranquen que cojan fuerza esta es una competencia de una rama que tenemos aquí de una rama secundaria de esta rama secundaria bueno, bueno, bueno ya se están preparando los árboles para el descanso otoñal para el invierno hay algunas algunas variedades que no que no pierden completamente la hoja aunque si pierde esa hoja si pierde gran parte de sus de sus características de todas maneras recordar que aunque ahora mismo no haga calor las plantas necesitan necesitan el control del riego eso no lo eso no lo perdáis parece que te confías y la planta necesita estar húmeda más húmeda de lo que hay un refrán que dice que agua de lluvia no moja no riega agua de lluvia no riega y eso es verdad parece que se ha regado pero no se ha regado nada se ha mojado un poquito por arriba y si el árbol es un árbol que tenga muchas hojas es muy fácil que no llegue ni el agua al sustrato así que el riego es controlarlo bueno es un árbol que si os fijáis solamente tiene crecimiento por un lado porque lo queremos hacer que vaya orientado hacia un lado bueno estamos en ello estamos trabajando y nada de momento los mantenimientos y lo que os digo recordad el agua y los abonos es importante que pasen el otoño y el invierno con recursos bueno pues nada más o menos lo tenemos como siempre luego me daré una vueltecita por debajo del árbol a ver que hemos hecho y nada hasta la próxima ser buenos ser buenos gracias gracias gracias